Hoy he pasado el día de cumple con mis amigas y hemos ido a comer a un restaurante japonés muy bonito ¡Qué mona es ella! ¡Chichina! ¡Digo hola! ¡Qué un piso! ¡Hola! ¡Borra esto! ¡Dale con cara! Yo aprendí una técnica tibetana para no sentir nada y no podás dañarme Tiene un poco de rosa a los reguladores Muy rico Ahora está más en la mano que esto es un plané ¡Ahí la protagonista! Le chocamos a siempre Fea boca ¿Está bueno? A veces me he hecho entre patatas líneas y muchas mezclas de campo verde Y ya nos fuimos a merendar Y se me antojaron a mí comerme unos churritos con chocolate mientras que pillamos las lucecitas navideñas sentado en un banco Nos llegó un regalito de un seguidor Este regalito va para un bicho peludo Y no soy yo ¡Mmm! ¡Qué guay bonito! Son unos conejos que se van a poner muy felices Mira quién es No voy a decir nombre por ti no quiere que lo diga pero personita que nos ha mandado esto muchas, muchas gracias Este es un regalo para Jack Si alguien cumple años el mismo día que no se dé por aludida Os data felicidades Fanny A ti también También tengo algo para ti Acéptame en Steam Please Acéptame en Steam Pero vamos a abrir Steam, ¿no? Pasar solo la tarde fuera y que te reciban como si llevaran días sin verte Te has colado, amigo Te has colado Madre mía Muchas gracias Madre mía